Yo en el final voy a hacer discriminaciones con gran parte de la mesa. Quiero que me disculpen. Este programa para mí fue muy especial. Se lo comenté a Alejandro en el comienzo. Fue un programa bastante difícil para mí. Y por eso yo voy a hacer algo en el cual voy a discriminar a la mayoría de la mesa. Porque es una cosa que siento y que me tocó muy fondo y que se lo quiero dar a Alejandro. Te adelanto que ahora con bombones con nosotros no lo arreglaste.